Resumen Judicial Tormenta de Fuego 7, realizada por el Ministerio Público Absolvieron a dos personas Y también se absolvió Por un delito de facilitación de los medios Para el transporte de drogas Al abogado Jesús Trejo De igual manera pues hay una condena Por el supuesto delito de lavado de activos Y uso de documentos públicos falsos Los juzgados en materia de corrupción Programaron para el próximo sábado A las 11 de la mañana La audiencia de conclusiones para los ex directivos De la Universidad Nacional de Agricultura Quienes han sido procesados Por los delitos de abuso de autoridad El próximo sábado a partir de las 11 de la mañana Se darán a conocer las conclusiones En este proceso Es decir que será el momento de procesar oportuno Para que se solicite un autodeformal procesamiento O un sobresedimiento Como normalmente estila la parte acusadora Y en segundo plano la parte de las defensas privadas Entre tanto La defensa de la señora Denise Yamilet Morales Acusada por el delito de lavado de activos Apelará el autodeformal procesamiento Dictado por los juzgados con jurisdicción nacional Y vamos a apelar por considerar que los hechos que narra el Ministerio Público No son constitutivos o no tienen apariencia de lavado de activos Lo que ella se le está denunciando O imputando es que no cuenta con los soportes de unos depósitos Entre tanto El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL solicitó a la Corte de Apelaciones de Honduras Revocar la prisión preventiva A los siete defensores del río Huapinol Esperamos que la Corte de Apelaciones El día de hoy Que se le vence el plazo para dictar la resolución Sobre la apelación que nosotros presentamos El día 7 de noviembre del año pasado Con respecto a esta denegatoria de medidas Se pronuncie Y esperamos que se pronuncie en apego a derecho Con imágenes de Gerson López para HCH Noticias Denis Andino Resumen Judicial